Ay, déjame limpiar todas estas almas tan bellas que son, pero caras también, es bastante caras, imagínate, esto es la vida, usted tiene la vida del otro aquí, con estas almas, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ay buenas tardes señor, como usted se siente, muy bien, usted vive en la vida, déjeme decirle que usted es una mujer buena, ay sí, yo estoy muy bueno con todos mis vecinos, con los clientes, con todos mis otros, no, 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 es otra clase de buenas, así está bien señor, dios mío, no, 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 no,体 me acompañan siempre los ángeles, aquí, ay ellos están diciendo, yo le estoy diciendo a ustedes que usted es mujer buena para vender, ay muchas gracias señor, mire yo hice un curso, un curso de eso, porque es un huevo que me dijo el vecino de Turíde, buena esto es una mariposa ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Usted no me vaya! ¡Eso es suyo! ¡Ay no! ¿Usted queriendo? No, no, no. Yo soy un ladrón. Véndeme usted, que yo quiero comprar un arma. Eso es la fiebre, usted está bien caliente. ¡No! Agárselo usted. ¡Ay! Está en su casa, ¿eh? ¡Ayú! ¡Pero cómo es un cobarde! ¡Usted es así cobarde! ¡No, no! ¡Usted no es así! ¡Yo no quiero ni cerca de mí! ¡Un cobarde, Dios mío! ¿Y para qué usted quiere un arma? ¡Un cobarde como usted! ¡No, no, no! ¡Venga que yo bajo el arma! ¿Cuánta es esa? Esa, bueno, la está en 300 dólares. ¡Esa es demasiada la cara! ¡No, no! ¡Esto ha regalado un arma, un arma! ¡Miren! Calibre 3 caldo. ¡Ay no! ¡Esa es muy fea! ¡Ay no! ¡Mira, mira! ¡Presénteme a aquella chiquita, a ver! ¡Ay! ¡Esa es! ¡Eso! ¡Ay no! ¡Esa tiene pájaro! ¡No! ¡No importa! ¡Ay no! ¡Eso no tengo miedo! ¡Eso va fiebre! ¡Ese me dice a mí que yo soy un cobarde! ¡Eso tiene miedo! ¡Eso es como un hombre! ¡Vamos! ¡Como un hombre vamos! ¡Ay no! ¡Vaya! ¡Yo no puedo entrar en este negocio! ¡No! ¡Eso es como un ladrón! ¡No! ¡Eso es como un ladrón! ¡Eso es como un ladrón! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vaya! ¡Vaya ve tú! ¡Que yo tengo miedo! ¡Eso es como un ladrón! ¡Eso es como un ladrón! ¡Ay! ¡Vaya me limpia la piel! ¡Dique apuntándola con un palito! ¡Dique así! ¡Que es esto! ¡Y usted como quiso ir! ¡Vaya que el mojador! ¡No vale! ¡Eso no es mi cara! ¡Fue usted que vino con esos pájaros! ¡Mire hombre! ¡Mi tienda es muy limpia! ¡Mire como me limpio todo! ¡Vaya vea! ¡Ahora me lo sucio! ¡Está bien! ¿Cuánto cuesta esa arma? ¡Ahora la voy a poner más cara! ¡Se la voy a poner! ¿Cuánto? ¡300 dólares! ¡Pues estoy siento contra la otra y está la chiquita! ¡No importa el calibre que importa! ¡Miren! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ese calibre 31! ¡Es más mía! ¡Para decirlo lo neta! ¡Que las escopetas son más baratas! ¡Yo lo que quiero una escopeta! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Perfecto! ¡Una escopeta! ¿Quién me está apuntando a mí? ¡No! ¡Calibrando! ¡Estoy bien! ¡Ya muchachas! ¡Tú me matas a mí! ¡Es un curso! ¡Es un curso! ¡Ahí no hay curso! ¡No! ¡Yo estoy llorando! ¡Es que ellos muertes! ¡Muertes! ¡Muertes! ¡Tienes seguro! ¡¿Usted no sabe de armas?! ¡¿Tienes seguro?! ¡Sí! ¡¿Y cuándo voy a sacar el seguro?! ¡No! ¡El seguro para que no dispare! ¡¿Usted no sabe sobre armas?! ¡Ya yo vi! ¡No! ¡Búscame la escopeta! ¡Que hay que yo sé un genio! ¿Y por qué usted tiene una escopeta? ¡Eso es muy feo! ¡Ay! ¡Yo quiero una escopeta! ¡Para matar a la mujer mía! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡Para matar a la mujer mía! ¡Para matar a la mujer mía! ¡Ay! ¡Pero! ¡Usted no va a dar papá en nadie! ¡Usted es muy cobarde! ¡No! ¡No! ¡Mira cómo me trajo todos esos páramos! ¡Cuánto cuesta esa? ¡Esa! ¡Bueno! ¡Esa es la que yo quiero! ¡Pero entonces! ¡Pero entonces! ¡Pero yo no puedo dejar el cuarto ahora! ¡Que todo va en cheque! ¡¿En cheque?! ¡Sí! ¡No! ¡Yo no cojo cheque! ¡Que todo el niño me paga en cheque! ¡Si le deja el cuarto se queda con un teléfono! ¡Eso te lo paga en cheque! ¡Eso te lo paga en cheque! ¡No! ¡Ya no se recibe cheque! ¡Usted tiene que ir allá! ¡A! 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 A! ¡A! ¡A! pagar la licencia y que lo vayas. Ya me dice que lo caiga, eso es que lo va a poner, ¿descansa? Tacaño, miserable, Dios mío, yo soy un vendedor a hacer pedo, que pensé, déjame explicarle algo. Ok. Esta es el calibre... 38. ¿Pero esta es la...? Eso mismo, eso mismo, eso mismo. Yo quiero matar... La bala, la bala, ¿qué calibre es? Bueno, realmente yo no le pregunté a ella, porque ella no sabe quién lo va a matar. Páselo así, no hay nada más. No lo voy a vender, no, papá. No lo voy a matar ni para cuánto. No, si yo lo voy a matar, ella no sabe quién lo voy a matar. No, no. Pase, venga. Mira, voy a matar el dinero. Ya, se parece a la comedia de pedir petancayas. Ay, Dios, qué paro. Ay, Dios, qué paro. Ay, Dios, qué paro. Nunca numer CO2, sinami.